Salud pone toda la carne en el asador para evitar que los contagios de gripe entren en menores de 5 años y se conviertan en un auténtico problema. 3 de cada 10 ya están vacunados y se espera llegar al 50% en Navidad. Otra infección que mantiene a los pediatras murcianos en alerta es la provocada por el streptococco A. Por ahora en la región aún no se ha registrado ningún caso. Pues estamos muy pendientes de esta bacteria que ya afecta a niños en Andalucía y Madrid. En esta última comunidad hay al menos dos menores fallecidos. Lo contamos aquí en 7 Noticias. Comenzamos. Dos en punto de la tarde. La preocupación por la gripe está llevando a padres y madres a solicitar cita abierta desde el pasado lunes para llevar a sus hijos a la vacunación. Estuve allí un poco leyendo y tal porque me habían dicho que era por la nariz y digo que raro. Y me parece muy chuli. Guay. Mucha gripe A también se da mucho en el grupo del cole, se dice mucho. Y hay que llamar un llamamiento a que la gente vacune. Los regantes anuncian así las movilizaciones previstas en defensa del trasvase. El viernes será la primera de ellas en Murcia a las 10 de la mañana a las puertas de la delegación del gobierno. Con una protesta convocada por la Mesa del Agua de la Región de Murcia, Alicante y Almería que reclaman que no se reduzcan las transferencias de agua del Tajo al Segura. Pues el IPC se modera aquí en la región. Baja cinco décimas en noviembre. También en España temas estos que hoy se hundura. Estarán sobre la mesa en la Asamblea General de las Empresas de Alimentación de Murcia, Alicante y Albacete. ¿No es así, Marisol Torrente? Sí, el aumento desorbitado de costes, la crisis económica y también esa amenaza en el recorte del trasvase son algunos de los puntos que se analizan en esta Asamblea Anual de Agrupal, donde además han informado que pese a esa situación la industria agroalimentaria regional mantiene su actividad e incluso preven que crezca entre un 4 y un 5% este 2022. Protesta vecinal en Yecla ante la última oleada de robos sufrida en zonas del campo el pasado fin de semana. Cerca de un centenar de vecinos reclaman más seguridad. Lamentan que además de los daños a las viviendas y pérdidas materiales, esta situación está robando también su tranquilidad. Hola, soy Patricia. Impotente porque antes te metías en tu casa y sabías que estabas segura. Pues sí que te da miedo, sí, porque tú estás tranquilamente en tu casa y no hay derecho. Porque estamos cansados ya de todos los robos que tenemos, en vez de para dejar toda la casa. Pues aquí hay que seguir el rastro del mercado negro. Nueva ley de familias. Habrá permisos pagados de hasta 5 días para cuidar a los hijos cuando estén enfermos o sean hospitalizados. Los trabajadores podrán disponer de 9 días pagados al año para cuidar a familiares. Hay un tercer nuevo permiso de hasta 8 semanas sin remunerar para estar con un niño que cumpla hasta 8 años. Y en deportes ya tenemos al primer finalista, Jorge, del Mundial de Qatar y hoy sabremos el segundo. Eso es, se puede decir que no hay sorpresa, porque pasó Argentina después de ganar con claridad a Croacia. Va a pelear por ese título y esta noche, como decía Ana, le toca al Marruecos o a Francia. En la región tenemos muchos futbolistas de origen marroquí que estos días están disfrutando con el gran papel de su selección en un Mundial que ya es histórico para ellos. Una locura, una locura total. Estamos súper volcados por lo que está haciendo nuestra selección. Al final yo creo que está haciendo victoria. Bueno, se habrán dado cuenta del calor que hace y más si pasean junto a los escaparates navideños. Un aumento del termómetro que se nota incluso en las zonas más frías tradicionalmente aquí en la región. Decoración navideña, mediados del mes de diciembre y el mercurio ya lo ven, marca 20 grados cuando apenas son las 11 y media de la mañana en esta localidad de Cejín. Estas temperaturas casi primaverales se han convertido en la noticia del día en el que sin duda acostumbra ser uno de los puntos más fríos de la región. 20 grados en Cejín, desde luego. Estamos perfelejos, pero David, te preguntamos a ti, ¿cuánto tiempo nos va a acompañar estas temperaturas? Pues ya hoy las de la noche van a notarse más bajas, más fresquitas sobre todo en puntos de interior. De hecho, en Cejín se va a registrar una de las más bajas. Y ya de cara al fin de semana, fíjense, colores que cambian. Esa masa de aire cálido nos abandona, la naranja, colores amarillos que indican que vienen ya temperaturas más acordes a esta época. De momento, hoy temperaturas muy elevadas con máximas de hasta 24 grados en municipios como Totana, también 22 en Lorca, en Mula, en muchos municipios. Todavía por encima de los 20 grados y de cara a la noche bajarán algo en zonas de interior. 15 años después se retoman las excavaciones del Teatro Romano de Cartagena. Este nuevo proyecto va a permitir recuperar un tercio de su superficie. Además de una parte de la estructura porticada que rodeaba el jardín. Un momento histórico que va a permitir seguir recuperando una joya de nuestro patrimonio y legado histórico. Esta noche en las 7 hablamos entre mujeres con nuestra compañera Tati García. A partir de las 10 de la noche va a charlar con dos mujeres acostumbradas a sofocar los fuegos que les pone la vida. Irene Sánchez, bombera conductora del Parque Regional. Y Marta Hurtado, madre de familia numerosa y empresaria.